que rollo chicos como están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien les traigo el vídeo que me han estado pidiendo que es para tener o como tener más de una crew y es que ustedes me han visto que yo tengo cinco crews pero es muy fácil lo primero que vamos a hacer es registrarnos en social club con otro correo es decir o sea por ejemplo si ustedes tienen un correo juanito lópez arroba gmail que es con el que ustedes juegan a este lo van a poner como juan punto nito lópez 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 arroba gmail.com haganse una variación o si no créense otra cuenta para que puedan jugar gta online con otra cuenta x ok no se no necesitan tener este plus en la otra cuenta simplemente con que la crean yo por ejemplo yo hago la variación o más bien yo voy a hacer la variación con un correo para que ustedes puedan ver qué como es para crear dos cuentas porque vamos a necesitar verificar con el correo electrónico la cuenta de playstation vale de cuenta de social club por ejemplo hay muchos correos este como el job mail y todos esos que son genéricos y en ese mismo momento si ustedes no quieren asociar su cuenta principal que ustedes tienen con la cuenta secundaria que van a hacer para crear más crews entonces pueden crearse uno de job mail o todos esos que son correos genéricos vale yo en mi caso como les digo yo como yo hice este procedimiento hace unos meses para poder crear más crios para que puedan estar más personas conmigo más suscriptores y más visitantes me creé yo una cuenta gmail hace un tiempo y así es como me la está intercalando digo aprovechando ahorita voy a crear esta otra cuenta para hacer la sexta y séptima cruz ya que las otras cinco cruz ya están prácticamente llenas vale aquí como ven en la pantalla pues simplemente yo estoy registrándome o sea registrándome de ceros y todo eso en este momento a mí me está llegando no te voy a meter la captura de pantalla de la validación de gmail porque la neta que hueva pero pero pues básicamente es lo mismo o sea simplemente te llega un correo electrónico a la cuenta y ya mira como ves yo a esta cuenta a este usuario le puse eje borresa 2 es con el que yo voy a crear mi sexta crío vale aquí ya una vez que nosotros hicimos esto de que creamos una nueva cuenta en social club simplemente yo me voy a venir aquí a donde dice cruz y como ves a quien parece crear una crío o unirme a una crío obviamente yo le voy a poner crearme una crío obviamente nosotros tenemos nuestra cuenta principal vámonos por partes ok yo aquí esta crío le voy a poner que estará bien ponerle el canal de g1 vamos a ponerle una que tenga que ver un poquito con con el canal y obviamente pues que sea fácil identificable es que g2 style tv ya ya tenemos una que se llama así vamos a ponerle crío gebo sexta sexta esto yo lo estoy haciendo con un en la computadora pero tú fácilmente lo puedes hacer desde tu ipad o desde tu teléfono de tu tablet o tu teléfono yo así lo hago además que ahorita se me hizo más fácil grabar la pantalla aquí ok aquí le voy a poner un color de crío ahorita no te voy a explicar nada de colores de crío ni emblemas nada eso porque ya tengo vídeos de eso vale aquí simplemente lo voy a hacer rápido aquí pues voy a poner mi youtube obviamente haciendo spam como siempre y vamos a guardarla vale si no es este comprobado o validado tu correo te va a salir una alerta de que no lo has hecho simplemente ve y hazlo ok y bueno aún ahora nosotros aquí vamos a buscar nuestro nuestra cuenta principal los a la que usamos siempre yo en mi caso pues la de jebo reza como todo sabe y simplemente la voy a buscar y aquí me va a aparecer bien como ves jebo reza y al ladito está jebo reza 2 que es la que acabamos de crear pero que la que tienes aquí a la izquierda está que no voy a poder añadirla como amigo yo porque yo lo tengo en privado mira ve aquí te voy a hacer la muestra y le voy a enviar enviar aquí dice fallo hay fallo al enviar porque yo lo tengo pero tú si tú no lo tienes privado entonces se te va a mandar la solicitud a tu otra cuenta ok pero en mi caso se bueno más bien sea el caso tuyo o el mío de todos modos tenemos que cerrar sesión y más bien e ingresar con nuestra cuenta anterior ya sea que en mi caso yo voy a a mandarla al revés o sea de mi cuenta principal voy a mandar la solicitud de esta pero tú si no tienes privado la solicitud de amigos entonces vas a aceptarle la solicitud de amigos a esta persona vale bueno a tu cuenta principal pero aquí yo por ejemplo lo voy a buscar y yo mismo voy a agregar la cuenta que acabo de agregar vale porque acabo de crear vaya aquí ahora sí le doy enviar y a mí se me va a dejar porque la otra cuenta no está privada en ese sentido porque hay que como ves ya más dice confirmar ajustes esto lo voy a cerrar realmente no me interesa y como ves aquí yo ya lo tengo conmigo pero lo tengo como privado aquí es importante que tu otra cuenta le quites eso de privado para que puedas administrar las clips vale bueno cerramos nuestra cuenta principal y vamos a volver a ingresar a nuestra cuenta que acabamos de creer vale aquí yo ya en vez de ponerle registrar simplemente le voy a poner registrar y voy a escribir mi correo así como con la contraseña que acabo de ingresar vale obviamente me va a permitir entrar porque ya no hay ningún problema porque pues lo acabo de crear vale es importante que apuntes en algún lugar si es que no tienes buena memoria porque obviamente esta cuenta no la vas a estar usando más que administrar pero básicamente una vez vale porque la idea es de que pongas de presidente a tu cuenta principal en todas las que nos que vayas a crear ok supongamos que ahorita ya tienes creada una crío con tu cuenta principal y vas a crear otra crío con esta cuenta principal pero te voy a enseñar para qué crees las cinco que aquí yo me voy a venir a las que ustedes y en privacidad voy a ponerle todos sí y sí mientras si quieres eso lo puedes volver a cerrar más adelante digo esta cuenta ni siquiera bueno al menos de mi parte ni siquiera la voy a usar para para jugar nada de eso simplemente para crear cinco críos más para tener 10 críos para ustedes para que podamos hacer actividades jugar colores y etcétera etcétera vale ahorita por lo pronto yo creo que voy a crear nada más dos críos y eso sería todo pero todavía no van a estar habilitados o sea es decir no las voy a estar ocupando yo porque pues apenas están llenando las otras y tengo algunos proyectos que quiero hacer y llevar a cabo con todos ustedes ok pero bueno como veis yo aquí estás viendo aquí me voy de amigos y voy a aceptar mis solicitudes y ya somos amigos mi cuenta principal con esta cuenta secundaria que acabo de crear ok ahora nos vamos a cruz y nos vamos a venir aquí en editar que es cierto ver gerarquía porque si le das a evitar que te va a mandar a esto pero nosotros nos vamos a generar tía para ver los miembros de la crío pero obviamente en la crío y pues todavía no hay tantas personas pues por la acabamos de crearlo y aquí vamos a invitar a nuestro amigo por ejemplo yo aquí voy a escribir que borreza y lo voy a invitar vale aquí le invito a ésta enviar vamos a invitarlo de una vez de delegado enviar y listo ok aquí por ejemplo en mi caso y tú si te vas a poder unir sin ningún problema pero en mi caso yo como ya tengo cinco críos que esto lo vas a tener que estar haciendo ok yo vuelvo a iniciar sesión con mi cuenta principal vamos a iniciar sesión con mi cuenta principal para que veas vámonos acá vámonos a críos mira vámonos a mis críos como ves yo ya tengo cinco críos a mí ya no me sale la leyenda de crear ni unirme y como ves aquí está la invitación de críos de jevo sexta y no la puedo aceptar porque yo ya tengo mi máximo que es lo que voy a hacer yo en mi caso tú la puedes aceptar desde desde un inicio pero obviamente yo te tengo que enseñar lo que yo voy a hacer porque pues yo no lo puedo hacer como a ti te va a salir o sea tú de aquí directamente te va a aparecer en verde citó si es que no tienes otras críos te va a aparecer pero por ejemplo si tienes cinco críos lo que yo voy a hacer va a ser chécate lo que voy a hacer ok digo esto ya es un poquito más complejo porque yo ya tengo dos cuentas o sea una cuenta más con la cual cree las otras y en la de jevo chanel y simplemente yo voy a ascender a esta persona líder bueno a esta cuenta de líder que igual puede ser un amigo vaya eso no es ningún problema voy a ascender a este amigo aquí está cambiar a líder confirmar aceptar y como ves mi cuenta principal se bajó a lo que es de delegados ok pero eso no es todo o sea si yo me voy aquí a críos todavía no me va a dejar este unirme o sea yo no me puedo unir a seis cruz o sea yo estoy ascendiendo mi otra cuenta de presidente simplemente para que no se me vaya a perder esa cuenta ok porque si no dejo a ninguna cuenta de presidente en ninguna de mis cuentas entonces al rato ya no me voy a poder unir si no hay ningún presidente ya no vas a poder editar esa creo que es importante que tengas presente eso en mi caso yo voy a abandonar esta creo la voy a abandonar y yo ya voy a tener un espacio como ves ya me aparece aquí el de unirse a una creo vale aquí simplemente voy a buscar mi nueva creo le doy a aceptar y como ves yo ya la tengo ahora pero obviamente yo no soy el presidente ya una vez que tú hayas aceptado la creo digo yo te enseño este proceso pero como te dije a ti te va a aparecer directamente aceptar la creo como lo acabas de ver conmigo ok aquí aquí estoy dando a crear otra aquí voy a iniciar sesión con la con la cuenta que acabo de crear aquí vamos a iniciar sesión y voy a poner de presidente a mi cuenta principal ok vamos a iniciar sesión aquí está contraseña papito jebo ok listo entonces bueno esto como me pero bueno vamos a verificar y listo estamos entrando y ahorita como vas a ver yo en la creo que estoy creando yo ya tengo como este delegado creo que lo puse como delegado a mi cuenta principal está aquí está mira delegado que es lo que voy a hacer ahora voy a ascender a mi cuenta principal como líder como presidente ok lo seleccionó y hacen haciendo al líder lo que el automático mi cuenta secundaria se baja a delegado ok pero aquí importante tú no va si eres delegado no vas a poder crear otra cruz solamente te sale unirse a una creo ok no vas a ponerla crear lo que tienes que hacer y es importante hacer la mención es de que tienes que descender tu cuenta principal no sé cuántos rangos tengas que descenderlo yo siempre lo desciendo a la cuenta secundaria perdón siempre lo desciendo hasta matones pero me parece ok como veis yo ya de líder tengo mi cuenta principal ok aquí vamos a ponerla administrar y vamos a buscar mi cuenta secundaria aquí está que borres a 2 y bueno ya de aquí simplemente vamos a cerrar sesión otra vez y vamos a abrir nuestra cuenta principal ok para que descendamos a nuestra cuenta secundaria la que acabamos de crear ok aquí vamos a iniciar sesión esto obviamente como yo tengo ya guardado las las tarjetas pues ya me no necesito estar escribiendo nada vale pero tú lo puedes hacer desde dos dispositivos uno donde estés administrando tu cuenta principal y otro donde estés administrando tu cuenta secundaria ok aquí yo me voy a editar crew pongo en este modo administrador me voy a donde están los delegados busco mi cuenta secundaria y lo voy a descender por el momento al rato lo puedes volver a ascender pero lo voy a descender hasta matones ok ahí están matones entonces aquí qué es lo que vamos a hacer nuevamente vamos a volver a cerrar nuestra cuenta principal y vamos a volver a ingresar a nuestra cuenta secundaria vale en este momento ya que ingresemos a nuestra cuenta secundaria ya nos va a permitir o nos va a aparecer más bien el crear una nueva cruz o unirse a una nueva cruz y como ya te sale crearte una nueva cruz vas a poder volver a crear una nueva cruz ok es este así para hacer todas tus cruz máximo 5 cruz vas a hacer el mismo procedimiento creas tu cruz invitas a tu cuenta principal asciendes a tu cuenta principal de líder desciendes con el líder o sea con tu cuenta principal desciendes a tu cuenta secundaria vuelves a ingresar a tu cuenta secundaria creas una segunda cruz vuelves a invitar mira ve aquí crear una nueva cruz y por este momento ya puedo crear dos cruz puedo crear un máximo de 5 cruz en este momento para que puedan bueno en mi caso para que puedan haber 5000 personas jugando conmigo si tú me dices que has visto cuentas que tienen un millón y todo eso todas esas son verificadas por rockstar así que es difícil que ahorita rockstar te verifique una cuenta pero ya una vez que rockstar te verifica una cruz entonces ya puedes invitar a bastantes pero bastantes amigos ya no necesitarías tener 5 cruz ok yo en mi caso tengo 5 cruz para todos ustedes y además para que puedan estar gozando entre comillas de usar de los colores los emblemas etcétera 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 ok y pero bueno como siempre chicos espero que este vídeo les haya o les resulte de mucha ayuda y o al menos bueno luego que este vídeo haya entretenido fue más que nada más técnico aburrido a mi gusto pero era necesario hacerlo porque muchos me piden ya que ven ustedes que tengo 5 cruz y ustedes no pueden crear la casi ok pero bueno chicos espero que nos veamos más adelante con las actividades de vuelta al mapa y todo eso cuídense y adiós